Después de que el gobernador David Monreal Ávila lograra que se incluyera a Zacatecas en el decreto presidencial de regularización de vehículos extranjeros de segunda mano en el estado, anunció que pondrá al servicio de las y los beneficiarios 11 módulos a lo largo de la entidad para así facilitar los trámites y que nadie pierda la oportunidad de aprovechar esta opción que no se presentaba desde hace más de 20 años. Sirva esta asamblea informativa para ratificar mi compromiso con el campo. Estoy empeñado en demostrar que en el campo se puede vivir bien, con decoro, con dignidad. Hoy les convocamos para poder informar de algo muy muy importante. Teníamos casi ya más de 20 años que no se llevaba una acción como la que estamos a punto de dar paso y de iniciar, que es la regularización de los vehículos de procedencia extranjera de los famosos carros o camionetas chocolates. El mandatario sostuvo un encuentro con el sector agropecuario del estado con el fin de informarles los pormenores del decreto, que si bien en un inicio no se incluyó a Zacatecas, resultado de la petición que hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su buena voluntad a partir del pasado fin de semana y hasta el 20 de septiembre, los comerciantes, campesinos, productores y otros sectores podrán regularizar los también llamados autos chocolate. Debo informar que este decreto en el que nuestro presidente tuvo a bien para darle certeza, confianza al patrimonio de los campesinos, de los comerciantes, de los maestros, porque son estos sectores poblacionales los que mayormente ocupan este tipo de vehículos y que hoy, gracias a este decreto, toda vez que en Zacatecas se estima que casi una tercera parte del padrón vehicular de uno de cada tres vehículos que circula es de procedencia extranjera, porque eso les va a dar certeza, seguridad en su patrimonio, eso les va a permitir hacer de manera formal cualquier transacción, eso les va a permitir para quien tenga su deseo y su anhelo asegurar su vehículo. ¿Qué otra cosa deben de saber los campesinos? Que este decreto es finito, es temporal. Finalmente, ante la importancia que reviste esta oportunidad para Zacatecas, David Monreal reiteró que tomó la decisión de instalar los 11 módulos, pero de ser necesario se habilitarán más, toda vez que los beneficiarios deben tomar en cuenta que la vigencia del decreto es temporal y en ese sentido los exhortó a no confiarse y no privarse de este beneficio en el lapso establecido. Gracias. 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 Gracias.